¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Eso es muy amable! ¡Muchas gracias! ¡Esta canción va con el corazón! Mi corazón fue detallado, la tejedad de sin parar Palpita y palpita, palpita y palpita, pasión infinita Llegó la planadora de sin parar, mi corazón fue detallado La tejedad de sin parar Palpita y palpita, palpita y palpita, pasión infinita Llegó la planadora de sin parar, mi corazón fue detallado La tejedad de sin parar, mi corazón fue detallado Con los goles de la sin parar, mi corazón fue detallado Si se te asumbo, no te voy, no te voy, no te voy Si se te asumbo, no te voy, no te voy Mi corazón fue detallado, mi corazón fue detallado La tejedad de sin parar, mi corazón fue detallado La tejedad de sin parar, mi corazón fue detallado Si se te asumbo, no te voy, no te voy Gracias.